Buenas, soy Lajonier y aquí traigo un video de World of Infinity, los derechos son que la música no me pertenece, ahora comencemos. La ciudad. Era lo que podíamos observar pero no vamos a enfocarnos en eso, sino en una escuela de arqueología donde estaba una mujer bonita de cabello marrón y ojos del mismo color con una pulsera de esferas oscuras en su brazo izquierdo, esta estaba viendo un libro sobre diferentes fósiles con objetos también, pero su atención se desvió al escuchar la voz de alguien, oye Nius no crees que estás mucho tiempo sola, deberías salir y venir con nosotros un rato, diría un hombre con el cuerpo un poco formado, viendo a la chica la cual se quedaría pensando la propuesta para luego negar con la cabeza levantándose del asiento. Lo siento pero no puedo, tal vez luego, respondería Nius retirándose tranquilamente dejando al hombre solo, también otra mujer de más o menos su edad los estaba viendo a lo lejos un tanto enojada, mientras eso sucedía se veía a lo lejos un hombre de cabello negro con un traje gris, y ojeras notorias viendo un dispositivo que marcaba 5 niveles pero actualmente solo estaba en 0. No encuentro actividad paranormal de las energías de un demonio, tendré que esperar órdenes, pensaría el hombre guardando el dispositivo, lo mandaron cerca de estas zonas, a buscar la presencia de un demonio pero no había absolutamente nada, por lo que le tocaba esperar que nuevas órdenes tendría. Incluso con el pasar de varios días no había señales de lo que buscaba, pero ahora nos fijaremos en la mujer la cual estaba de nuevo en el salón de clase con varios compañeros hasta que el profesor ingresó al aula, bien estudiantes, espero estén preparados porque hoy nos vamos al museo, mencionaría el profesor con una sonrisa, causando un suspiro de aburrimiento de algunos pero una sonrisa de Nius, realmente quería ver uno de esos fósiles de dinosaurio o objetos antiguos. Atención, atención, se escucharía en el bolsillo del hombre con ojeras el cual sacó un dispositivo informando algunas cosas, cazador Baur, se le encarga el revisar y asegurar que no se forme un demonio en la siguiente ubicación, pronunciaría el dispositivo mostrando una dirección a un museo a lo cual el hombre solo soltó un suspiro para ir en la dirección dada. Wow, pensaría Nius viendo al dinosaurio esqueleto enfrente, todo el lugar era fascinante para ella, contrario de algunos de sus compañeros los cuales algunos estaban fastidiados sobre todo la misma mujer de hace días atrás la cual cuando vio que Nius se separó para explorar por ella misma, decidió seguirla hasta que quedaron cerca de un fósil de otro dinosaurio, ah, hola Verónica, no es fascinante. Un carnotauro sastre y un miembro avanzado de la familia Abelizauridae lo cual. Si si, mi pregunta es por qué resultas tan molesta. Preguntaría Verónica con los brazos cruzados dejando a Nius extrañada. Disculpa pero a qué te refieres. Preguntaría Nius sin comprender a qué estaba llegando ella exactamente, mira, el chico que me gusta está interesado en ti, no entiendo por qué si tú solo te la pasas leyendo libros, capaz es porque te ves bonita en apariencia, lo cual no entiendo ya que dijiste que no te hacías tratamientos o sea, eres perfecta, en el sentido de apariencia comparada a otras hasta incluso yo, diría Verónica con un tono enojado dejando a Nius desconcertada incluso cuando intento hablar sería de nuevo interrumpida, hasta en el atuendo te ves perfecta y con esa estúpida pulsera que jamás te quitas, mencionaría Verónica agarrando el brazo de Nius para quitarle el brazalete pero ésta la agarraría. No suelta, es el último regalo de mi abuela, pediría Nius jalando también el brazalete que por consecuencia se rompería por la fuerza de ambas, no, ¿qué te pasa? preguntaría a Nius agarrando las piezas de pulsera molesta con la actitud de ella, sin ambas ver que una aura amarillenta salía en pequeños fragmentos del cuerpo de Nius. Que sos una tarada, tú, todo tú es muy aburrido, no entiendo cómo atraes a los hombres, si solo te importas con unos estúpidos fósiles, no eres ni de cerca alguien interesante, gritaría Verónica causando más el enojo de Nius, sin saber ambas que la energía de Verónica siendo mucho más negativa como ver una nube espesa, se fusionara con las partículas amarillentas que tomarían un tono más rojizo entrando en el fósil del dinosaurio. ¿Qué sucede? Se preguntaría Bauer viendo el dispositivo de detección y cuando notó el nivel 5 se dio cuenta de algo peligroso, se estaba formando un demonio pero como era posible, si las energías no eran lo suficientemente fuertes como para formarse uno, ante esas dudas él solo empezó a correr en dirección al museo, tenía que evitarlo lo más antes posible. Mamá mira el dinosaurio se mueve, diría un niño apuntando al fósil y él como éste efectivamente empezaba a moverse llamando la atención de todos, incluso de Nius la cual vería como en el dinosaurio se creaban órganos y incluso la piel para soltar un enorme rugido abriendo su boca en contra de ambas pero Nius rápidamente apartaría a Verónica ambas, cayendo al suelo para el dinosaurio terminar dando unos pasos viendo a todos los del alrededor los cuales empezaron a gritar corriendo en busca de la salida. Un resoplido es lo que soltaría el carnotauro viendo a los de seguridad acercarse por lo que fue rápidamente contra ellos para aplastar a uno con su pata y a otro agarrarlo con su boca para elevarlo viéndose la sangre caer con el tragar del cadáver del guardia, hasta que se quedó viendo al esqueleto de un pterodáctilo, Nius sería la única que vería como el dinosaurio parecía curioso ante esa cosa, de hecho parecía curioso con los fósiles que veía, pero su atención se vio desviada cuando el hombre con ojeras ingresó en el lugar, viendo la figura del dinosaurio el cual se le quedó viendo, maldición llegue demasiado tarde, hay que acabar esto pronto, pensaría Boer sacando dos pistolas para apuntarlas hacia el dinosaurio el cual en respuesta se lanzó en un ataque en contra de él recibiendo cada bala disparada, ante esto Boer tuvo que saltar para evitar la embestida del carnotauro pero a pesar de su enorme tamaño se detuvo con mucha facilidad para volver a perseguir al hombre, su tamaño solo lo hace más fácil de dañar pero en agilidad y movimiento es como un sobre algunos fósiles los cuales serían aplastados por el dinosaurio hasta que aprovecharía un tiro del carnotauro para posicionarse encima de su cabeza y disparar directamente al ojo lo cual surtió mucho efecto, pero lo que no se esperó era que el brazo del dinosaurio mutara y se volviera igual que el ala del pterodáctilo agarrándolo y lanzándolo contra una estantería atravesando esta con facilidad y cuando levantó su mirada el dinosaurio lo embestiría atravesando parte del museo y levantándolo con fuerza causando que caiga lejos agarrándose a sí mismo el pecho, el carnotauro solo agachó la mirada hacia el para cargar y ir en contra pero alguien se atravesaría en el camino. ¿Por qué se supone que hago esto? Se preguntaría Neew cerrando sus ojos con fuerza con los brazos abiertos viéndose la energía amarillenta salir de nuevo y al momento de estar cerca del carnotauro se iluminaría el lugar causando una expansión de energía que mandaría al dinosaurio a volar y chocar con una pared la cual brillaría en cruces evitando la destrucción total de la pared. ¿No es posible? ¿Acaso es un cuerpo bendito? Pensaría Baur viendo como Neews caía desmayada ante la expansión que vino de ella, el hombre solo se levantaría aunque casi cayéndose para luego ir donde el carnotauro y verlo directamente a los ojos, esta cosa es mucho más lista de lo que aparentaba en poco tiempo, pensaría Baur apartando el cuerpo de la pared viendo como el estómago del dinosaurio estaba abierto y con rastros de sangre saliendo los cuales pasaron por la pared, esto era mucho peor de lo que pensaba, pero no seguiría pensando en estos momentos solo para ver a la chica desmayada. ¿Ayudará? ¿O espera qué? Se preguntaría Neews viendo a su alrededor solo notando una habitación bien organizada y en su mano, el brazalete completo de nuevo, tenía muchas preguntas ante esto pero se cayó cuando vio a alguien en la puerta. Buenos días, antes de que empieces a gritar o cosas así, primero, me llamo Baur, segundo, como te llamas y tercero, tranquilízate ante todo, porque vamos a tener una larga conversación, respondería Baur alzando ambas manos en son de paz, pero eso no evitó que le lanzaran una almohada a la cara. ¿Para qué me llamaron a mí? Podría haber sido solo Aime para resolver esto, mencionaría un hombre de cabello negro con un sombrero que se asemejaba a los de detective y una ropa casual con una camisa de agua y, este se notaba muy sombroliento viendo el interior del museo donde lo habían llamado a él para hacer el trabajo. Lo siento señor Lorenzo Park pero a diferencia de Aime usted saca los veredictos de esto, mencionaría un hombre anotando a los visitantes de este museo, exceptuando el nombre de Neews, ante esto el hombre solo soltó un suspiro para caminar viendo el lugar hasta ver la mancha de sangre en la pared. Bueno bueno, recapitulando todo esto, la chica Neews no. Bueno tiene cuerpo bendito lo cual es raro ya que normalmente tenemos registros de ellos debido a que cuando nacen crean mucha energía, pero de ella solo sabemos que no ha tenido actividad paranormal. En resumen, ella obtuvo ese cuerpo después de nacer y seguro un familiar suyo sabía de eso por lo que le dio una pulsera para retener su energía pero sin ella saber que tiene, poderes por así decirlo, mencionaría Lorenzo causando la impresión de los que estaban anotando lo dicho para llevarlos a los altos mandos, uno porque nunca se vio a alguien obteniendo ese cuerpo después de nacer, y segundo por la otra conclusión, esto les resultaba un tanto confuso, y ya yendo con el tema del demonio, generó muy rápido sus habilidades gracias a la energía producida por el alma de la chica por lo que una de sus habilidades la uso para atravesar la pared como si fuese una puerta, intangibilidad en pocas palabras, al parecer, uso el cuerpo del carnotauro como una madre para autogenerarse y cuando esta murió, este salió del cuerpo, propias habilidades a partir de algunas características con dinosaurios, no puedo decir si también con animales más actuales pero es lo más probable, listo ahí tenéis vuestra conclusión ahora déjenme seguir con mi siesta por el amor a Jerusalén, terminaría Lorenzo retirándose del lugar con una cara de sueño, lo despertaron solo para concluir rápido estas cosas, aunque la paga era buena, ya necesitaba un descanso, unas siestas de 7 horas más o menos, mientras muy a lo lejos de ese lugar se veía una cola de un dinosaurio con el formar de un dinosaurio el cual estaba cambiando su forma al recuerdo que tenía de las personas que había visto, logrando obtener una forma humana en su mayoría quitando algunas partes que aún quedaban en él, pero su atención se vio desviada cuando escuchó la voz de alguien encima de él, vaya vaya, supongo que eres nuevo por aquí verdad, te ves bastante peculiar, quieres por si acaso alguien con quien charlar, preguntaría Volt sentado tranquilamente encima del edificio viendo al humanoide viéndolo confundido, ante esto él solo bajó a donde estaba él y con una sonrisa de dientes le dio un libro, toma, un diccionario, me tomé el tiempo de conseguirte uno ya que al parecer no sabes hablar lo cual tiene lógica si te formaste de uno de esos reptiles grandes, mencionaría Volt viendo como el humanoide agarraba el libro y se le quedaba viendo, pasaron minutos y Volt le había enseñado a solo abrir el libro y pasar páginas porque no era capaz ni de hacer eso, por el caos a la guerra ya me puedes decir si te creaste un nombre, no voy a estar esperando más de cinco minutos tu respuesta, preguntaría Volt rascándose el cuello viendo como el humanoide leía las letras hasta que lo vio, Q, Q, llamar, Bael, respondería el humanoide ahora conocido como Bael a Volt el cual en silencio estaba agradeciéndole a los muertos porque por fin dijo un nombre, bastante original la verdad, no existe un demonio que se llame así, bueno Bael te voy a ayudar, ven conmigo y te enseñaré cosas básicas de lo que realmente eres, mencionaría Volt dándole la mano a Bael el cual se le quedó viendo para apretar su mano y ambos desaparecer en una oscuridad formada por sus sombras cortesía del demonio de la oscuridad, fin, espero les haya gustado, dejen su like, opinión o análisis, compartan y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós. ¡Gracias!